Música Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame una jena, no sé nada más Tómame la mano que tú eres cosa buena ¡Verdad! 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 ¿Y ahora...? Toma me la mano que tú eres cosa buena esa noche quedara parada sobre la arena tomarme la mano que tú... ¡Suscríbete al canal!